Ha agazapado Jefferson, acá está Matías, pelota por aire, gol, 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 de Chile, gol de la Roja, pelota el primer palo, la pelota recia de Matías, se quedaron atornillados los brasileños, entró como una exhalación, entró sin previo aviso, entró sin notificación, entró Vargas Turboman de media vuelta, haciendo estéril la estirada de Jefferson, que con cara incrédula, con cara sorprendida veía como la pelota se metía en la red, hasta ganando Chile en la primera fecha de las clasificatorias, a los 30 campeones del mundo, anotó Vargas, anotó Turboman, para que celebren en todo Chile. Increíble. Alexis Sánchez, Arturo, Arturo, Alexis Golazo, gol, 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 gol. Grítanos si eres chileno, el niño maravilla, el distinto, el diferente Señoras y señores, Alexis y la pelota hicieron un pacto Y pusieron de testigo a todo un país, a toda esta multitud Señoras y señores, aquí está el milagro del desierto Aquí está el hombre venido del norte, el milagro del desierto Se llama Alexis Sánchez, para catapultar el 2 a 0 Para colocarle la lápida, 2 para Chile, 0 para Brasil Aquí en el Nacional